con distintos actores sociales sobre los alcances de las reformas. Vamos a seguir revisando otras informaciones internacionales, porque comienza la cuenta regresiva para que los argentinos den inicio a las elecciones para elegir al presidente que los va a gobernar los próximos cuatro años. Uno de los desafíos más importantes que deberán enfrentar es la inflación. Para conversar sobre este tema nos acompaña Felipe Vergara, quien es analista político de la Universidad Andrés Bello. Felipe, gracias por acompañarnos acá esta tarde. Lo decía ahí, ya estamos en la cuenta regresiva, este domingo son las elecciones, 32 millones de argentinos llamados a votar. Pero ¿cuáles son las claves, esos elementos a los que tenemos que estar a todos en estas elecciones? Porque entiendo que hay varios hitos que se podrían marcar con esto. Bueno, una de las primeras claves y quizás la más emblemática es el eventual quiedre que se pudiera dar en los gobiernos peronistas que solo han tenido un par de lapsus de la Ruba en un minuto y Alfonsín anteriormente. Pero la esencia está dada particularmente por el hecho de que hoy día sí existe una real posibilidad de una segunda vuelta que no se ha dado en la historia argentina. Nunca se ha concretado esa segunda vuelta. Claro, nunca se ha concretado porque Menem con 25% de votos pasó a, lideró en su minuto y pasó a segunda vuelta pero después astutamente prefirió marginarse antes de perder y salir siempre definiéndose como que nunca perdió una elección. Pero no es el caso de ahora. Tenemos tres fuerzas importantes. Una que es la continuación del kirchnerismo, del peronismo como partido. Pero con algunos matices. Choli no representa el 100% de los principios peronistas. Ha tenido ciertos matices. Su rol más cercano al mundo empresarial también le ha jugado ahí unas diferencias importantes con Cristina Kirchner, Cristina Fernández, que podría marcar algunas diferencias. Contemos quiénes son, porque son seis los candidatos, pero hay dos o tres los que tienen más posibilidades de seguir avanzando. ¿Quiénes son esos candidatos? Los más fuertes son Daniel Choli, que ha sido ministro, que es gobernador del gran Buenos Aires. Provincia clave también. Claro, provincia tremenda y muy emblemática para todo este tema. Paradójicamente los tres tienen un rol súper importante en el... En Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires. Y que es como la continuidad de lo que podría ser el gobierno de Cristina Fernández. Mauricio Macri, empresario, ingeniero, con un perfil más del ámbito privado y del ámbito futbolístico. Fue presidente de Boca Junior. Podría no ser relevante, pero la verdad es que en un mundo tan futbolizado como Argentina... Que alguien sea de Boca Junior. Afortunadamente para él, que sea de Boca Junior, pero es una persona de centro-derecha. Y los de centro-derecha también son drierplay. Entonces ahí se podrían fusionar eventualmente lo mejor de los dos. No se ha sesgado el voto por el equipo futbolístico. Claro, solo por el fútbol. Claro. Y tenemos a Sergio Massa, que trabajó en el gobierno de Cristina Fernández y salió con algunos problemas... ...y que hoy día tiene un 20% de popularidad en las impuestas. Esos son los más importantes. Tenemos a Adolfo Rodríguez Sá, que fue nueve días presidente de Argentina en este constante ir y venir... ...después de la arrancada en el helicóptero de la Rúa. Ahí sacaron seis, siete presidentes por día. Pero no tienen ninguna posibilidad. Esos son los tres grandes hitos. Tenemos un mundo de más bien izquierda, que es el que lidera Choli. Tenemos un mundo más bien de centro-derecha, que es el de Macri. Y tenemos un mundo que tiene cierto pololeo de manera transversal, que es más. Ser heredero de Cristina Fernández, políticamente, ¿termina siendo una carga o una ventaja para estos candidatos? A mí me parece que para la realidad argentina, con el nivel de popularidad que tiene Cristina Fernández, podría ser un plus. Nosotros lo miramos desde afuera, el análisis internacional, cuando uno lee los titulares de los principales medios, Financial Times o los medios de Bloomberg, por ejemplo, hablan de cualquiera, cualquier resultado es mejor que Cristina Fernández. Ese es el principio que inspira. Ese es el análisis. O sea, que ojalá se termine rápido este proceso, asumiendo además que vienen periodos complejos para la realidad argentina. Pero pese a esos análisis que puedan hacer ese tipo de medios, ella igual goza de cierta popularidad en Argentina, al contrario a lo que podría pensar alguien que en realidad ya está por debajo en las encuestas. Sí, claro. Tiene una popularidad fuerte porque sus acciones sociales son fuertes. Los datos macroeconómicos siempre han sido algo extraños, no al nivel de Venezuela, pero nunca se sabe realmente cuál es la inflación o no. Y como buen gobierno peronista, su foco está en los sectores más populares y los más dañados, por ende, son los sectores más empresarios. Entonces goza de cierta popularidad caudillista, populista, de poco contenido profundo, pero aquí sí llega bastante a los sectores más populares. O sea, pese a las promesas de cambio que hagan estos candidatos, probablemente van a mantener alguna de esas políticas que han marcado su gestión. Estoy pensando en fútbol para todos, temas de nacionalización. Probablemente no van a meter mano ahí. No deberían meter mano. Quizás deberían meter un poco de mano en temas económicos. Hoy día, o por un tiempo, por lo menos Argentina, la ha mantenido cierta estabilidad porque los precios de los commodities fueron muy buenos precios. Particularmente en el caso de ellos, tanto el petróleo como la soja o la soya, como decimos nosotros, tuvieron un boom. Sin embargo, los commodities, y nosotros como China no lo vivimos a través del cobre, se están desplomando. Entonces el que venga, la verdad, es que tiene que cambiar radicalmente mucho de las políticas económicas para poder subsistir. ¿Ese va a ser el principal desafío? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Con la pobreza? Claro. La pobreza igual se disminuyó. La inflación, bajo los datos que, te reitero, no pueden ser 100% fidedignos, también pareciera disminuirse. La educación sigue siendo un baluarte dentro de la realidad argentina. Es una realidad donde la educación superior, por ejemplo, es gratis. Y que a ti sigue siendo bien evaluada también ahí, como universidad. De muy buen ranking, sí. Tremendo y muy buen ranking. Con calidad. Exacto. Los desafíos sí son, sin cerrar esto, los desafíos son un Estado extremadamente grande y extremadamente costoso. Y eso también son parte de los desafíos. Y además el insertarse a un mundo más globalizado, que no sean solo sus vecinos con los que tienen mayor afinidad, ya sea Paraguay, Uruguay, mismo Bolivia, Ecuador, Venezuela, como un área más bien de izquierda, pero que hoy día está tremendamente floja en el aspecto económico. Entonces, tiene que migrar de una nueva manera al primer mundo para hacerse más cercano a ellos. Ahora, ¿cómo crees que va a ser recordada Cristina Fernández? ¿Cuál va a ser la figura que va a quedar ahí en los libros de historia? Esta figura tan polémica también, con todos sus matices, sus ideas, que ha presentado lo que ha sido su mandato. Bueno, la figura de partida cambió bastante producto de la propia cirugía estética. Que la fuimos viendo, entonces, como figura a figura no me atrevería a cómo definirla. Pero mira, los países en general, y nosotros que somos los que los elegimos, tenemos re mala memoria. Y con el tiempo, vamos a ir recordándolos como grandes presidentes, como lo fue Néstor Kirchner, que tuvo miles de problemas. Pero como siempre se dice que no hay muerto malo, la verdad es que hoy día lo ensalzan a los altares. Yo creo que va a ser reconocido como un gobierno posiblemente bueno. Algunos estarán en contra, otros estarán a favor. Pero desde el contexto internacional, a mí me parece que estos años del kirchnerismo, y particularmente estos últimos años de Cristina Fernández, van a ser dañinos y han sido un retroceso para la proyección internacional de Argentina. No solo en aspectos económicos, sino que en aspectos de prudidad. Tenemos un juez que fue asesinado en su domicilio por investigar a la presidenta. Tenemos antecedentes y historias relacionadas con el atentado a la sede judía por parte de musulmanes apoyados por Menem, que también quedan impunes ante esta situación, que es la razón de la muerte del juez. Claro, pero son elementos que uno podría pensar, podrían apuntar a que la gente votara por una alternativa distinta. Sin embargo, tú me dices que es el candidato Daniel Scioli, que es el heredero de Cristina Fernández, el que va ahí ganando las encuestas al menos. Claro, asumamos también, al igual que en el caso chileno, en el caso chileno en la última encuesta, un 9% de la población chilena está informada de temas políticos. Imagínense cómo debe ser Argentina. O sea, a la gran mayoría, los temas políticos, propiamente tal, de quién gana y quién pierde, de los enredos que puede haber tenido el ministro de Economía en su minuto, que si es comunista o no es comunista, la verdad es que le importa poco. Lo que le importa es que tenga los alimentos, las necesidades básicas cubiertas. Y eso hoy día se cumple. Uno espera más, uno quiere más, evidentemente uno quiere más, quiere un cambio en ese sentido. La alternancia es buena, lleva demasiado tiempo el kirchnerismo y siempre cuando se concentra el poder en un solo partido, en un solo movimiento o grupo, se producen los hechos de corrupción. Argentina es un país que ha tenido muchos hechos de corrupción en el tiempo. Entonces, quizás también es el momento de... Y ahí aparece Macri como una alternativa para disminuir estas situaciones irregulares. ¿Te atreves a algún pronóstico de lo que va a pasar en estas elecciones? Por lo menos en este domingo. Bueno, yo creo que en este domingo va a haber, por primera vez, segunda vuelta. Pero sí, estoy claro que Choli va a ganar finalmente. No hay ninguna posibilidad, salvo que pasar a Massa a segunda vuelta, que puede recoger todos los votos de Macri. Si pasa Macri, que es lo más probable, él no capitaliza todos los votos de Massa. Entonces se pierde. Y los resultados no se saben este domingo. Si no entiendo que hay que esperar un par de días. Sí, es un poco más lento. Le recuerdo a la gente, si gana con un 40% y 10% de diferencia con el segundo contendor, automáticamente sale el argentino o el primero. O si gana con más del 45% sin alguna diferencia, también sale... no hay segunda vuelta. Sí, muy breve, te quiero preguntar también por otro hecho internacional que ha estado marcando esta jornada. El fiscal del caso Leopoldo López, quien huyó de Venezuela y en un video denuncia presiones y que eso finalmente lo habría llevado a tomar esa decisión. Me imagino que has podido ver algo de eso también. ¿Cuál es el análisis que haces al respecto? Las cosas que empiezan mal terminan mal. Esta fue una atención súper irregular, tan irregular como es la que hicieron hace poco del otro líder en el avión. Con juicios que son falsos, con todo una puesta en escena que no se condice, donde los datos no son demostrables, donde no hay nada más que una llamada a votar, es decir, a marchar en contra de un gobierno, lo que es extremadamente democrático y libre. Claro, el fiscal acá habla de que lo obligaban a defender pruebas falsas. Y no me cabe la menor duda porque cuando uno se adentra un poco y con los antecedentes que uno va manejando, tanto de gente que vive en Venezuela como de los medios más disidentes dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, esto es un armado para acallar a la ciudadanía tomando preso y con eso dejando un poco acéfalo la oposición. Claro, aunque el argumento del otro lado es que esto también es un armado para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, claro. Pero la verdad es que no es primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro, de manera bastante más bruta de como lo hacía Chávez, cae en situaciones que demuestran que no es más que ocultar irregularidades tratando de salvarse a Dios mismo, pero de una manera bastante burda y bastante barata. Sí, un tema que va a seguir provocando varias reacciones, así que muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde con tu análisis, Felipe. Vamos con otras informaciones tras el anuncio de la radicalización del paro del registro.